Sol, aquí arriba el sol, aunque la tormenta suene, detrás siempre estará el sol. Ya está todo listo. Dentro de muy poquito tiempo nosotros vamos a hacer que tus mañanas sean totalmente distintas. Ya sea cuadrada, redonda, rectangular, triangular, de la forma que sea, nosotros vamos a abrir tu ventana. ¿O no, Sofí? ¿Sofí? ¿O no? Sí, así es. Muy pronto abrimos tu ventana. ¡Por Canal 2!